Completamente a oscuras, así quedó el 88% de la comuna de Antofagasta a causa del apagón ocurrido ayer en horas de la noche. Hacia las 21.10 el suministro de energía eléctrica se interrumpió dejando afectados a 95.000 usuarios. Primero lamentamos la ocurrencia de esta interrupción que es ajena a la responsabilidad de la EGDA, el sistema de distribución. Y estamos disponibles para atender sus requerimientos en cuanto a daños en sus equipos o artefactos. Es muy mala la hora, fue crítica, es un problema importante para la comunidad, nosotros lamentamos lo ocurrido. Y aquí las responsabilidades son muy claras las que andamos buscando. Hay fallas o falta de mantención o falta de diligencia de la empresa por lo que ocurre la falla y si esas responsabilidades las ubicamos, formularemos los cargos. Afortunadamente no se registraron accidentes de tránsito ni incidentes que lamentar durante este lapso de tiempo, según información entregada por ONEMI. Asimismo el aeropuerto internacional Cerro Moreno operó de manera normal lo que no afectó el servicio a sus usuarios. Hasta el momento se investiga la causa raíz del inconveniente tras las fallas en la operación del sistema en la subestación Esmeralda de Antofagasta. No hubo, no tuvimos reportes de accidentes de tránsito ni tampoco tuvimos algún tipo de otro tipo de emergencia. Sí, lo que pasa es que el aeropuerto está alimentado a través de otra subestación. En este caso la subestación Esmeralda fue la que presentó la falla y producto de lo cual como el aeropuerto se alimenta de otra subestación no tuvo mayor problema. Y más que nada yo no soy de acá de la ciudad y así que me extraño bastante por el hecho de que soy de Calama. Bueno, y no sé qué pasa con el EIDA porque en Calama también suceden este mismo tipo de cosas, pero después los descuentos es difícil que lleguen. Sí, correcto. ¿Sí tuvo algún daño en su hogar? No, ninguno. Ninguno por ahora. Obvio. ¿Sí? Sí, porque uno tiene cosas en el refrigerador, uno acá como los hombres trabajan para afuera, trabajan, compran las cosas para 15 días, entonces obvio que se echan a perder. El servicio se restableció hacia las 22.30 horas para un 94% de los afectados, el 6% restante tuvo que esperar hasta las 11.30 de la noche.